Queridas y queridos herbonautas, hoy vamos a engordar ¿Pero cómo engordar si todo el mundo quiere flacar? La primera regla es comer comida de verdad, comida sin edulcolorantes y también comida sin gluten ya que el gluten es uno de los principales culpables de la malnutrición Quiere decir, usted puede comer lo que quiera, pero los intestinos no absorben los nutrientes No es lo mismo comer que nutrirse Sobre todo el gluten en forma de harinas blancas, llámese bolillos O la peor combinación posible, la harina blanca con azúcar blanco Esas dos cosas combinadas hacen un desastre en el intestino Hacen fermentación alcohólica La que intoxica al hígado Y cuando este está comprometido en sus funciones El alcohol empieza a permear en la cavidad abdominal Y también causa estragos Entre otras cosas, biomas, inflamación de próstata y cánceres de diferentes tipos Por ejemplo, el cafecito de la mañana endulzado con bastante azúcar Y la dona de harina blanca espolvoreada de azúcar O con una capa enorme de azúcar glas Es la peor combinación A mí me dijeron internet que tenía que comer mucho huevo Y mucho pan Y mucho azúcar Y que con esto iba a subir de peso en una semana El programa se llama Día del Tren de Placer Un excelente recurso para subir de peso Me refiero a subir de peso No de grasa Sino de masa muscular Es la espirulina Acompañada desde luego por un ejercicio Mo-de-ra-do Espirulina es una alga Muy interesante Para subir de peso Porque contiene gran cantidad de proteínas Con aminoácidos esenciales De fácil absorción La mejor manera de consumirlo Es poner 10 gramos de polvo de espirulina En un vasote de jugo De manzana o de cítricos Hay que tomar en cuenta Que el consumo de la espirulina Aunque sea un producto de origen natural Puede ser contraindicado En las personas con hipertiroidismo Si te gustó el video Ponle clic me gusta Deja tus comentarios Y recomienda el video A todos quienes puede ayudarles en su vida Adiós Adiós Adiós